¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pues mira, he estado, como dice el dicho, me formé en Estados Unidos, en México, he estado en programas en TV Azteca, en Televisa, también en Netflix, en la serie de Lupita D'Alessio fui Ernesto D'Alessio. Ok. Sí, y la verdad ha sido como muy interesante cómo hemos crecido en nuestras carreras y ha sido como un poco diferente, ¿no? Porque aparte cómo empezó MAURG1, cómo ha evolucionado, igual pues mi carrera hemos hecho como un gran impulso en nuestras carreras propias. Sí, nos dedicamos a los medios de comunicación, somos los primos Riverol y nos gustan los medios, ¿no? Sí, sí, o sea, el punto es que nos ha gustado como comunicarle algo a la gente o entretener, divertirnos un ratito y esto va a ser un poquito del podcast, platicar nuestras opiniones, nuestras vivencias y los chistes que nos llevamos bien, ¿no? Oye, a mí, ¿sabes qué? La neta sí me da gusto que estemos aquí juntos otra vez produciendo contenido de chismes. Porque, o sea, güey, cuando yo tenía 100 suscriptores, bueno, tampoco, 400, 500 que son muy buenos. Oye, nadie te lo regala. Nadie te lo regala, chif. Nadie te lo regala. Pues ahí empezamos, güey. O sea, yo me acuerdo que mi primo me ayudaba a encuadrar, güey. Ahí me veía editando en negro. Me acuerdo que, o sea, mi primo me veía editar que yo no podía ver el video porque la laptop se me trababa, güey. Sí, es que era lo que te iba a decir. O sea, tenía una laptop, no me acuerdo qué modelo era. Con 4 gigas de RAM, chif. Sí, pero, o sea, él editaba así como si fuera así buscando las líneas del tiempo y del espacio porque no veías. No, güey, no veía lo que estaba editando. Usaba puro audio, güey. O sea, yo edito mis monorobos y tú sabes que son muy de one shot y ya. Yo no podría hacer lo que tú haces. O sea, yo sí necesitaba ver por lo menos la imagen y lo que tú empezaste a hacer con los tops, con curiosidades, a ir evolucionando como a ver noticias de espectáculo. Especialmente de YouTube que, pues, no había en esa época. Porque ahorita ya lo vemos muy casual en otras plataformas. Sí, ahorita lo vemos muy casual, güey. Pero, o sea, ser de los primeros que incursionan en eso, que le estaba investigando, que estabas viendo las noticias a las 2, 3 de la mañana, a ver qué pasaba, a ver Twitter, ver... O sea, porque no existía TikTok. No existía TikTok, güey. Todavía existía Vine, ¿sabes? Claro, güey, claro, güey. Entonces, imagínate todo ese cambio de que ya se murió una red social, salió otra nueva, sale gente, entra gente. Y eso está muy interesante porque estás viendo siempre contenidos nuevos, ¿no? Güey, nuestros videos que hicimos juntos... O sea, mi primo me hacía la segunda. O sea, era porque estábamos ahí y me hacía la segunda. Vamos a... Le voy a contar el chisme de Alex Stretchy y mi primo me decía... Bueno, ¿qué pasó con Alex Stretchy? Güey, esos videos tienen un millón de visitas, güey. O sea, sí tienen un chingo, güey. Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando hablabas, por ejemplo, de Galaxia o de todo ese tipo de personas... Ah, qué buena época, güey. Y aparte fue como ir probando los sets. Eso sí me acuerdo, que era en la sala o en el cuarto o no sé... Entonces, fuiste igual hasta en el jardín. O sea, en el jardín ya no fue tanto de noticieros, sino como los tops hizo porque te acuerdas que había un árbol en la casa de nuestros abuelos. Legendario ese árbol, legendario, güey. O sea, ese árbol era hermosísimo y era un encuadre muy bonito. Porque aparte era como que todo blanco y en el centro estaba el árbol. Se veía bastante bien. De hecho, Auronplay, güey, que ahorita es súper top, güey. Tiene 15 millones de seguidores en Twitter. Un video que hice yo bailando la canción de Auronplay. Auronplay. Lo tuite Auronplay, güey, con 15 millones de seguidores hace dos años, güey. Híjole, me acuerdo de ese video que aparte nos quisimos ver bien, bien así, bien... Ay, muchas tomas. Tenía una cámara, güey. Yo tenía una cámara, güey, que saqué en Electra, güey. Yo... Por eso soy un jefe como soy, primo. Porque yo empecé con lo que yo tenía, güey, editando en negro, güey. Y le daba, güey. Yo le... Pues, güey, tú me conoces, güey. No, y aparte me acuerdo que ese baile sí fue como de ocho tomas. Estabas exhausto porque yo te hice bailarlo para que quedara... Hicieras corte, 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 corte. Pero, güey, valió la pena. Valió. Pues Auronplay lo tuiteó, güey. Auronplay lo tuiteó, güey. Pues, bueno, aquí ya tenemos el chismecito. Este, ¿qué te pasa si empezamos? Y aparte, mi primo va a contar el chisme de Hailey Bieber y Serena Gómez. Que yo, la verdad, no sabía mucho de ese chisme. Y él se lo sabe de pe a pa. Pero, bueno. Primero, I am fair. Expuesta por Jimena Jiménez. De que al buen Bolaski. ¿Cómo se llama el perro, güey? Volti, Balti o alguna cosa así. Bueno, al perro, güey, que según esto... Lo trataban feo. Lo trataban gacho. O sea, el pobre perrito sí estaba en situación de cárcel. O sea... O sea, es que veíamos los videos y la verdad es que... Sí, güey, sí está culero, güey. Sí, está muy feo. Sí. O sea, porque lo platicábamos ahorita como investigando del tema. Los perros... O sea, todos los animales, pero los perros dependen mucho de su dueño. Nos quieren, nos aman, ¿sabes? Y de repente ver ese perro en esa situación donde todo estaba sucio, que decían que no le daban de comer, ¿no? Y todo el accidente de la bolsa de papas. Y dices... Es un animalito. El pobre perrito que se chingó una papa, güey. Porque no tenía coqueto. A ver, ¿quieres ver el video, güey? Sí, por favor. Vamos, producción con el video. No sé si ustedes se acuerden, pero una vez voltifó al hospital. Les voy a decir por qué fue. Güey, Fernanda y Meli estaban en su cuarto encerradas. Yo no estaba en la casa. Yo estaba en el parque con el perro de Nicole, creo, y con Nicole. Y nos llamaron y nos contaron que el perro, güey, se había... O sea, se atragantó con una papa o algo así. Porque como no le daban de comer, se atragantó con una papa, se le metió la bolsa de papas en la cabeza y se cayó de las escaleras. Y el perro se estaba muriendo. Güey, el perro tenía la lengua negra. O sea, eso fue lo que me contaron. Pero, güey, el perro se estaba muriendo. Se estaba ahogando. Porque nadie nunca le prestaba atención. Güey, es que voy a llorar. Porque siempre que hablo de ese perro me pongo a llorar. Porque nos llamaron, fuimos a la veterinaria. Güey, o sea, yo amo a los animales. O sea, güey, está contando algo fuerte y alguien le pone bien destino final y se ríe, güey. Bueno, el punto es que I am fair, güey, este, ya respondió. Y eran unos tiki-tokis que, la verdad, le entendí poco, la verdad, y duran mucho. Entonces, nos vamos con algo... Con el comunicado oficial. Con el comunicado oficial, algo sencillito, que dice lo siguiente. A ver si quieres leerlo, güey. Lo único que voy a aclarar... Perdón, lo único que voy a aclarar es de Volti. Yo siempre lo cuidé y por los viajes decidí darlo en adopción. Y no necesito victimizarme ni nada. La popó del cuarto es porque era de la alfombra de esa casa y claramente se quedaba pegada. Aún así se limpiará. O sea, ni siquiera unas disculpitas. O sea, sea o no la popó del perro. Oye, límpiala. Oye, pues sí, no mames, güey. Y unas clases de redacción también porque dije, a lo mejor soy yo y no dije, no, lo redacto, güey. Pero, o sea... Clásico de influencers que... Bueno, a mí también me ha pasado, pero, güey. Ahí va a la redacción y dices, ¿qué está diciendo? Básicamente está negando todo. O sea, está negando todo, güey. O sea, si ves las pruebas, si ves el video, ahí están, se te está diciendo. Oye, ten caridad y limpia. O sea, sea o no. O sea, es caca. O sea, por higiene del animal y por higiene tuya. Porque también vimos uno de los videos. Güey, pero qué fue... O sea, tenemos un cerrado. El olor. El hedor, dice esta Jimena. Jimena es que el hedor, güey, del perro. No, y aparte las condiciones, porque ves que decía que este... Que hacía mucho calor durante todo el día. O sea, imagínate con el superlaje, porque era un perro chiquito. O sea, imagínate el calor que debe de sentir. Que no te puedes ni mover y que para todos lados hace calor. Seguramente se te tenía que meter debajo de algo. O sea, pobrecito. Entonces, aquí lo que pudo haber dicho es unas disculpitas. Yo sentí feo cuando... ¿Viste el video cuando le abre la puerta al perro, güey? Y el perrito va ahí cojeando casi, casi, güey. El volti, güey. No, qué feo, güey. No. O sea, es que si vas a tener un animal, el que sea, por lo menos tienes la responsabilidad de... Lo mínimo. O sea, no te estoy diciendo que le cortes el pelaje en el lugar más fifí. No. Oye, dale de comer. Sácalo a pasear, en este caso que es un perro. Y límpiale las poposas por él y por ti. Claro. O sea, imagínate toda la contaminación. O sea, todo lo químico y todo lo que debe tener ahí. O sea, porque si... Güey, en una alfombra. O sea, también tú como adulto. O sea, perdón, ya no tiene... Hay enfermo, no sé cuántos años tendrá. Pero si ya tiene más de 18, güey. ¿Cómo se te ocurre tener un perro en un departamento con alfombra, güey? O sea, si tiene alfombra, pues la... O sea, la sacas. Sácalo a pasear. O sea, tú sabes que yo tengo una pitbull. Es una perra que requiere mucha actividad. Y pues la saco tres veces al día. Y si no, le pago a alguien que la saque cuando yo no puedo. O sea, cuando tengo llamados, pues le pido a alguien y se le paga. Pues porque pobrecita. O sea, ella necesita estar mucha actividad. Por ejemplo, ayer me la saqué a correr. O sea, ese tipo de cosas que necesitan los perros. O sea, en especial como esas razas que necesitan estar saliendo y que necesitan cariño. Claro. Y que de repente la dejes ahí botada. Muy feo. Y ese comunicado es... Ni siquiera fue limpiarse las manos. O sea, literal fue como un tipo berrinche. De que pues no es... No. O sea, a ver. El juego del perro. Qué bueno. Me da mucho gusto que ahora sigue... Ha egacido como ha egacido. El perro ya esté en otro lugar. Porque pobre animal. O sea, además como son chiquitos, dices... ¿De qué se va a defender? O sea, seguramente ya estaba mordiendo, ya sabes, la madera del mueble o algo. Porque si no le daban de comer y se estaba ahogando con una papa. Pobrecito, güey. Con la papa, güey. O sea, imagínate hasta qué débil debe de estar. Y con lo de la lengua negra que decía... Que ya no tenía ni fuerzas seguramente para comer. O alguna enfermedad o infección ha de haber tenido. Para tener la lengua así. O sea, no es... O sea, en muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos te los pueden quitar. Sí. O sea, vas a alguna asociación o alguna... Y es más fácil que te lo quiten allá que acá, ¿no? Rápido. Sí. Sí, o sea, ahí hasta te multan. O sea, hay cosas así que... Si ven y tienes pruebas como lo que sería en este caso, sí te lo podrían quitar. Hasta... Yo vi una noticia una vez de que... Una vecina reportó que dejó a sus perros o a sus gatos. O algo así los dejó. Y que estaban estaullando, ladrando. Y que llegaron y la... No sé si se los quitaron o la multaron. O sea, sí va, güey. Sí va la policía. No, que hay que dicen... ¿Y qué cree, joven? Pues, ¿quién sabe? No, güey. Ya sí es en serio, güey. Es que es un tema serio. O sea, es un... Al final es que es un servivo, güey. No importa si sea chico, grande, pez, gato, perro, lo que quieras. Un iguana. ¿Cómo te sientes tú cuando no comes en un par de horas? O en un día completo. O sea, que haya estado grabando y... Nos ha pasado ahí. ¿Cómo te sientes? Mal. Mal. Te duele la cabeza, te sientes desguazada. Ahora, imagínate sufrir lo mismo que a lo mejor comía lo mínimo para sobrevivir. O sea, imagínate estar viviendo en lo mínimo. Oye, y tiene la casa y tiene todo. Y no es que digas, es que le faltó dinero, ¿no? O sea, tenía todas las facilidades para tener un perro como se debe, ¿no? Estamos hablando de lo mínimo, que era lo del baño y la comida. Y tenía todo para hacerlo. Y luego dice que ahí tenía sus cosas de maquillaje, que si no sé qué. O sea, dices, ¿tienes un ser vivo ahí? Claro. O sea, disfruta. Por algo lo adoptaste en un principio. Si fue por un capricho. Bueno, no sé si lo adoptó o lo compró. Lo que sí se... O sea, por lo que veo, lo dio en adopción que porque no estaba en su casa y que la madre, que ya no lo podía atender. O sea, ya admitió, güey, que no lo podía atender bien al perro, güey. Sí, exacto. Digo, dudo que alguien neta cuando lo acusan de algo así salga a decir, no, pues la verdad es que sí. Estaba nadando en su caca. Pues mira, uno si quiere puede. O sea, cuando estuvimos de viaje el año pasado que yo me fui un mes, busqué a una persona, bueno, a mi veterinaria que tenía un lugar para tener a mi perrita. Ella estuvo un mes. O sea, porque había la opción de dejarla con la persona que nos ayude en la casa. Dije, no, o sea, tiene que estar con alguien, que salga, que juegue, bla, 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 bla. Y buscó una forma de que estuviera bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya llegué, estaba contenta, estaba sana. Claro. Entonces, si realmente quieres tener un animal, una mascota, una compañía y tienes que salir por viajes y eso. Pues lo ves, güey. Encuentras la forma. Hay pensiones de animales donde están bien cuidados, alimentados. Mi unico miau expone a Yuya, güey. Ah, ese está fuerte, eh. A ver, pues que pongan el clip y ya este, ahorita lo discutimos. Te voy a decir por qué se ve que no es tan angelical como parece. Porque no le ha echado la mano tanto a su hermano cuando está tan de sed de popularidad. Ay, sí. ¿Quién se la podría dar? No manches, aparte, ¿sabes qué? Con un dedo. Yo, yo sé, va a decir que esté bien. ¡Uy, su hermana, no lo ves! Una vez, Fichis, hace mucho tiempo, hace como, cuando estaba pasando por una mala situación, subieron las historias llorando, ¿te acuerdas? Sí. Y yo sentí bien feo. Nos marcó por teléfono. Nos marcó por teléfono. Yo sentí bien feo, bien feo, porque dije... Bueno, ¿qué tal te pareció, chif? Oye, pues, como dicen los comentarios, estos brothers conocen más de la vida de Yuya que Yuya, ¿no? O sea, sí está muy cañón todo el contexto que ponen. ¿Tú qué piensas? O sea, a ver, es que yo opino... A ver, o sea, la mayoría de los comentarios que se ven ahí en Tiki Toki, en tus lados, están cancelando a Miu Miku Miao. Bueno, quienes no la conozcan, tiene 3 millones de seguidores en YouTube. Ya lleva tiempo, se dedica al maquillaje, seguramente la conocerán. O sea, sí es una figura importante en redes. Están cancelándola porque dicen, este... Pues que Yuya se ha apoyado a Fichis. Y, o sea, en parte, Yuya se ha apoyado a Fichis. Que es lo que te decía. O sea, sí, si no fue... Cuando empezó Yuya, güey, en 2015, 2014, salía con Fichongas, güey. Salía con... O sea, no siempre, pero sí salía con él. Por Yuya Fichis, Sergio tiene un canal con 2, 3 millones de suscriptores. Y ya por eso después ya se siguió que con amor eterno, con Paola, todo eso, sí lo ha apoyado. Igual por lo que vemos desde afuera, Yuya no lo ha apoyado igual como Fichis hubiera querido. Sí es un hecho también que Fichongas estuvo medio quebradón. O sea, no tenía dinero en los últimos años. Y él lo ha dicho en sus historias, ¿no? Pues es que no, que no sé qué. Porque pues ya el único trabajo que tienen Paola y él es hacer videos en YouTube. Creo que Fichis no terminó la carrera de medicina. Fíjate, soy patichapoy, güey. O sea, neta, sí, me sé todo. Creo que Fichis no terminó la carrera. Creo que Paola sí, de medicina. O sea, Paola sí puede ser doctora cuando quiera. Pero igual, digo, sí, o sea, es que me van a creer cancelar, pero voy a dar mi opinión, la neta. Igual Yuya pudo haber apoyado más a Fichis ahorita. Hace unos meses. Pero donde sí lo apoyó, y tenemos que mencionarlo, yo lo dije en mis videos de diciembre, cuando fue todo el problema de que internaron a Paola en un psiquiátrico y Fichis y todo, quien apoyó a Sergio a Fichongas fue Yuya. Le abrió las puertas de su casa. Yo lo dije en mis videos. Fichis, cuando se quedó sin Paola, Yuya le abrió las puertas de su casa. Y le pagó, por lo que yo sé, por lo que yo entiendo, le pagó el poderse internar en una clínica para que se pudiera rehabilitar Fichis. Porque Fichis no tenía dinero y esas clínicas son carísimas. Y luego la fiesta de bienvenida, cuando salió de la clínica de Monte Fénix, la fiesta fue en casa de Yuya. O sea, igual no ha sido, por lo que yo entiendo, Fichis está inconforme porque quisiera que Yuya le brindara más apoyo. El paquete completo. O sea, porque aquí lo que vemos en el video que vimos, es que la están pintando como que si nunca lo hubiera apoyado. Y de lo que platicamos, seguramente van a encontrar anécdotas donde sí o no lo apoyaron. Entonces, dices, y ahí es un tema con muchas actas, porque si lo apoyaste y hasta qué punto tú como hermana o como persona estás dispuesto a apoyar. Y claro, te puedes tentar el corazón y ver, pero no lo apoyó aquí, pero sí lo apoyó acá. Entonces, es buscar una balanza porque Yuya tendrá también sus problemas, sus rollos. O sea, tiene familia y tiene todo esto. Sí, también tiene que ver por ella, ¿no? Entonces, dices, ok, lo apoyo hasta qué cierto punto me da la vida, ¿no? Porque, o sea, espiritualmente y personalmente, tú siempre tienes que ver primero por ti. Y si ya sí tienes, pues, hijos y todo, pues tienes que ver también por ellos. Y si ellos también... Sí tienes que ver primero por ti, por tu familia y después por tu hermano o por... O sea, porque... Primero tienes que ver por ti. Porque no sabemos, ahora sí, que los gastos que pueda tener Yuya o ese tipo de cosas. Y claro, pues, es su hermano y sientes feo que, pues, a lo mejor, pues, es que no tiene dinero. Yo también tengo, pues, no sé, una hipoteca que pagar, ¿no? Y colegiaturas y pañales. Y aunque tenga millones Yuya, o sea, siento que no es tan sano que lo apoye tanto. O sea, no sé. O sea, era lo que te decía. O sea, no por la situación que estamos hablando, pero, o sea, hasta qué punto ayudar además puede ser perjudicial para la otra persona. Claro. O sea, porque si no siempre... Y no lo digo por fiche, sino hasta qué punto esa persona va a saber que... Ok, puedo depender de ella, puedo depender de ella, puedo depender de ella. A largo plazo, imagínate que Yuya se vaya a otro país y ya sea más difícil la situación. O muchas variables que podemos inventar, pero pues no. Entonces, pues, a largo plazo le está perjudicando que siempre me va a ayudar, siempre me va a ayudar, siempre me va a ayudar, ¿no? Entonces, creo que aquí el tema es que están pintando a Yuya como la mala del cuento, como la villana, cuando dices, bueno, o sea, en un balance, o sea, un balance honesto, sí lo ha ayudado. Sí. Es que no compartiste, bueno, pues ya hizo en el pasado. O sea, ya, o sea, es una trayectoria que dices, bueno, si lo pones en un balance, pues, si ha sido buena hermana, ¿no? Porque nadie tiene la responsabilidad, o sea, si lo amas, lo quieres, pues así que digas, ¿es tu deber moral? Pues ya lo hizo y le nació, pues qué bueno. Pues también, pues, ella tiene que ver por ella y ella tiene que estar bien ella, ¿no? O sea, no te puedes mezclar tanto en los problemas, y no porque sea su hermano, pero en los problemas ajenos, aunque sea tu hermano, porque si no, pues, tú no vas a estar bien. Te estás metiendo en problemas ajenos todo el tiempo y tienes que resolver tu vida también primero, ¿no? Porque para ayudar a alguien o para amar a alguien, pues primero tienes que ayudarte a ti primero, y luego amarte, o sea, primero amarte a ti primero, y después ver por los demás. Tío, quiero ver tú qué opinas también, algo que estuvo debatible, que yo no lo comento nada más porque sí, sino lo estuvieron comentando. Cuando Paola tuvo el problema con sus bebitos, los tuvieron en un hospital público del gobierno. Ok. Dicen que los trataron bien y todo, agradecen al personal de ese hospital del gobierno, pero yo no sé las finanzas de Yuya, es que también yo no puedo andar suponiendo sobre las finanzas, porque se ve que tiene dinero, pero igual tiene muchos gastos, igual tiene muchísimos gastos. Pero no crees tú, o sea, ¿qué opinas tú que como hermana pudo haberle dicho a Fiji? O igual y se lo dijo y se lo negaron, no sabemos, estamos especulando, estoy especulando. Sí, sí. Oye, ¿te pago una clínica privada para lo de tus bebitos, para que nazcan bien? Es que sí, sería una especulación y es un tema ahora sí que súper delicado, ¿no? Porque pues por el tema de ese hospital, sí tendremos que ahora sí que ver si hubo alguna declaración o algo, y al final si él no quiso la ayuda, o si sí quiso, o si le dijo, no le dijo, a lo mejor ya estaba muy ocupada y no podía ver cómo, a lo mejor te digo, tiene muchos gastos. O sea, mantener, tú lo sabes, mantener todo un canal y que esto siga como, funcione como mantequilla, pues requiere mucho. su empresa, claro, no sabemos. O sea, porque también tenía lo del maquillaje, en algún momento también tuvo su perfume y los libros, o sea, tiene muchas cosas. De hecho, ahorita está viviendo de eso, ahorita ya su canal no sube videos, sube uno cada tres meses. Entonces, está viviendo de otras empresas, y hay que ver cómo van esas empresas. O sea, porque muchas veces dices, ay, claro, como es Yuya, pues que realmente generó mucho bar, o sea, generalmente, cuando naces un nuevo producto, o sea, no lo digo por youtubers, pues tienes unos años que son muy difíciles, ¿no? Mucha gente dice que para abrir una empresa, pues manejas años en pérdida, antes de generar una ganancia. O sea, no es que estés perdiendo dinero todo el tiempo, pero tampoco estás ganando porque hay que pagarle a los empleados, hay que hacer marketing, hay que hacer todo ese tipo de cosas. O sea, lo puedes ver en Netflix, Netflix está manejando siempre números rojos, ¿no? Porque, pues le subieron el precio, no se ha ido a manejar muchas cosas. Ahora imagínate Yuya, que no es Netflix, no digo porque no sea capaz, seguramente es muy capaz porque, pues, de eso vive, ¿no? Pero, pues, imagínate tener todos esos gastos, y además le pones las cuentas de hospitales, cualquier hospital privado, por lo menos en México, son carísimos, ¿no? O sea, imagínate cuánto se tarda en, cuánto tienes que pagar para rentar el cuarto, los servicios, y si es un embarazo complicado, ahí súmale más gastos, y todo ese tipo de cosas. Pues, si era un embarazo complicado, o sea, porque, pues, Pau perdió a sus bebés en el hospital, es la cuestión, o sea, pues, entonces, pues, mejor, mejor no voy a especular sobre eso, yo lo que veo es que Yuya, si ha apoyado a Fiji, es un hecho que lo ha apoyado, en un balón, si lo ha apoyado, claro, o sea, y también, digo, que quieras que te resuelva la vida, o sea, que si quieres que Yuya te resuelva la vida, pues, no, güey, o sea, no es sano que te resuelva la vida, no es sano, y que ya, al fin y al cabo, pues, no es culpable, tenía medios, y ahí sería una especulación de si se habló o no se habló, entre hermanos, sería una mera especulación, pero al fin y al cabo, pues, ella tiene que ver por ella, y por su familia, y que quede claro que, pues, que sí lo ha ayudado, ¿no? Ok, claro, es un hecho, lo que sí es un hecho es que sí lo ha ayudado, oye, Lele Pons, que se nos casó, güey, fueron artistas de talla interna, a mí me sorprendió eso, güey, sí, o sea, fue como, Becky G, güey, Juan Pazurita, vimos a Steve Aoki, ¿sí, güey, Steve Aoki? Camila Cabello, o sea, o sea, te voy a decir una cosa, ni en la coronación del Rey Charles, va a haber tantos invitados tan conocidos, o sea, eso sí, está impresionante, o sea, las amistades que tiene Lele Pons, y se vean súper contentos todos, ¿no? O sea, como que se vio una armonía en la celebración, porque casi cuando hay tantas personalidades, puede haber como que mucha diva, mucho divo, y aquí se vieron que fueron a celebrar el amor entre estas, esta Lele Pons y su ahora ya esposo, entonces, el Guayna, el Guayna, sí, entonces, la verdad, que Guayna también es famosa, es que ya vi por qué, igual no sé si fueron por Lele Pons dos artistas, porque Guayna, pues, es artista, colaboró con Sebastián Yatra, güey, ¿cuánto leches que se han gastado en la boda, güey? Híjole, yo sí creo que por lo menos unos 200 mil, 300 mil dólares, y va, pero bajita, bajita la mano, o sea, porque las bodas allá, aparte, o sea, se fueron a, se casaron en Florida, en Miami, entonces dices, son otros precios, chico, o sea, son otros precios, claro, aplica la que aplica a uno de irse, pues, a un pueblo ahí, a mitad de la nada, que hay una fonda, hay una, no, ellos ahí en la mitad de la ciudad, muy padre, la verdad, la decoración estaba increíble, se puso como diferentes vestidos, y todo eso, se veía muy guapa Lele Pons, y te digo, pues, el ambiente se veía como que muy ameno, ¿no? O sea, digo, porque tener gente de esa talla, ahí reunida por una persona, por una boda, porque no es como unos premios, los invitados no ganan nada más que celebrar a su amiga, o a su amigo, qué chido, la neta, no, y muchos, como Juanpa, que tuvo que viajar de México para, el ex, ahora sí que el ex fue a la boda de su, de su ex, güey, qué padre, ¿no? llevarte también con tu ex que iría, o sea, si una, si una ex de, de, te invita a su boda, ¿irías? no, no, mira, te es una cosa, le deseo lo mejor, que dure en toda la vida, pero no muchas gracias, es más, le compro unos cubiertos muy buenos, unos platiche, así nomás de sus regalitos, es que te mando tu regalito, que Dios te bendiga, unas especies muy buenas, unas sales de, una sal del Himalaya, chido, mira, te deseo lo mejor, y desde lejitos, mira, sí, mira, ay, si no, digo, se ve que, pues, se lleva bien el leponzi, y Juanpa, güey, pero pues, y aparte porque crearon contenido, y siguieron llevándose bien, siento que esas, o sea, cuando quedas también con tu ex es porque, como que no hubo una relación tan cercana, o sea, es como, anduvieron igual, no sé, tres meses, güey, leve, güey, vieron qué onda, vieron qué onda, mejor como cuates, sí, o sea, ves como cuates, porque aparte, pues, fue una relación cuando tenían como 20 años, o sea, ¿sabes? O sea, ahí no sabes nada de la vida, y mira, y qué bueno que, pues, terminaron o terminaron mal, ese tipo de cosas, que te dije, oye, vienes a mí y dices, ah, pues, jalo, sí, está bien. En Miami, de Chile. Oye, pues, un fin de semana ahí en Florida, con una buena excusa, porque aparte vi que Juanpa fue a grabar con este, Adrián Uribe, entonces dijo, voy a matar dos pájaros de un tiro, voy a chambear, voy a la boda, entonces, ah, pues, qué viaje tan completo para él, ¿no? Claro, aprovecha. Y aparte me quedé una juntita con Steve Aoki, y ver a Camil, tomarte la selfie con Camil, te juro, de ahí sacó, vas a sacar un Juan paracaídas nuevo. Pues sí, aprovechó, ¿no? Oye, 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 conectes, güey. Oye, mi Steve, te lanzamos de un paracaídas. De ahí agarró cinco para que le te lancen del paracaídas. Sí, sí, claro, o sea, sí, Juanpa es hábil, o sea, es muy, o sea, además es un tipo muy creativo y seguramente alguna idea de haber, o alguna colaboración padre de las que se va a sacar, güey. Sí, eso sí. O sea, porque ese tipo, cómo hace documentales y cómo hace cosas tan creativas, porque ves que no sube video como cada semana, o sea, saca como uno al mes, pero los produce bastante bien, ¿no? O sea, el que sacó de lo del terremoto, los Juan paracaídas, son muy bien hechos, ¿no? Sí, 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 sí. Los rulés salen del clóset, pero ahora sí que, pues por obligación, porque los expuso la revista TV Notas, ahí que estaban unas fotos que estaban ahí en el jet privado de Ana Paola, ya lo viste, ¿tú cómo ves eso? A mí me dio mucho gusto la respuesta de la gente, ¿no? Que si la gente sabía, que si no sabía, que si ya era como secreto, da igual, ¿sabes? O sea, a mí lo que me gustó fue el apoyo de la gente, oye, si quieren salir del clóset, dales chance, y si no quieren salir, pues también, o sea, están muy en su derecho de vivir su vida a gusto, ¿no? Porque por lo que entiendo, los paparazzis iban a captar a Ana Paola, y captaron a los, a los, a los rules. Entonces, pues, me gustó el comunicado, mira, qué bueno que estén contentos, qué bueno que se le estén pasando bien, pero creo que hace unos años, o sea, cuando había gente que salía del clóset por, por gusto, como fue, no sé, Ricky Martin, la gente como que decía, no, hay que, mi ídolo, y el sex appeal, se la verá, que fue como de, dile chance a la pareja, qué más, qué más nos da, si la gente es gay, B, lo que tú quieras, da igual. Claro. ¿No? Entonces, sí siento que ahorita en estos tiempos ya es como, ah, este, sí, eran pareja, ah, pues qué chido, o sea, es como, guau, es que, ay, Dios mío, o sea, más bien, el chisme, el morbo de la situación fue, que los incomodó hasta cierto punto, porque algo que no querían decir, ya sacaron un video hace dos días en su canal, y este, Jorge, fue Jorge el que dijo, la verdad es que yo no me sentía preparado para decirlo, que por temas de mi familia, y dice, ya lo iba, que yo lo iban a decir, pero que estaban preparando un libro que van a sacar en noviembre, contándoles toda su experiencia, que mira, sea como sea, güey, a mí me da gusto que lleven 12 años de relación, porque dice, no llevamos 7, dice, llevamos 12, y que se lleven de huevos, güey. No, y que puedan trabajar juntos, o sea, claro, o sea, pues, pone tú que si viven juntos o si no viven juntos, pues estás mucho tiempo con tu pareja, o sea, ya como normal, y ahora trabajar y estar creativos, porque seguramente como en todas las parejas, pues habrá diferencias, ¿no? O sea, habrá diferencias de opiniones, de cómo hacer las cosas, y que sigan creando contenido, y que les siga yendo bien, y que estén contentos, porque, híjole, o sea, trabajar en pareja o en familia, es complicado. Es complicado. O sea, digamos, tú y yo nos llevamos perfecto. Claro. ¿No? Pero, o sea, pues habrá alguna diferencia, en alguna que otra cosa, pues se resuelve, y seguimos llevándonos bien, o sea, creo que han aprendido a separar, cuando es trabajo, a cuando es, este, cuestiones de pareja, y que bueno, te juro, la verdad, que bueno que la respuesta de la gente fue de, oye, ¿para qué les andas tomando fotos, si no lo quieren decir? Que es el trabajo de la revista, también, pero, pero los cancelaron a la revista, y lo cancelaron siento que está como muy, lo toman muy a leve, como si fuera a cancelar, que se van a quedar sin chamba la gente, y la verdad es que no, güey, es algo que existe y sigue existiendo, pero a ver, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de que la revista TV Notas sacó eso, güey? Yo, por ejemplo, yo te platico de mí, me han mandado cosas tan fuertes, que no las saco, güey, o sea, yo sí tengo como esa ética, güey, de decir, güey, es algo muy cabrón, o sea, si me hubieran mandado lo de los rulés, güey, yo les hablo a los rulés primero, y si me dicen, ¿sabes qué, güey? No, güey, espérate en noviembre, yo me espero, pero hay otros medios de comunicación de chismes, este, que les vale más, dicen, güey, pues va a generar dinero, vale más. Es que, pues, yo creo que esta editorial, pues, se maneja mucho de la vieja guardia, ¿no? De que, ay, pues, el morbo vende, y que no ves como lo que tú dices, oye, hay una ética profesional, ¿no? Porque hasta qué tanto estás cruzando una línea, ah, pues estaban este, no sé, en un centro comercial y estaban agarrando la mano, bueno, estás en un lugar público, pues ahí, pues ya, ya es tu problema, ¿no? Claro. Aquí estaban en un aeropuerto, o donde estaban. En un hangar privado. Donde jamás pensarías que hay alguien ahí buscándote, pues también estás invadiendo la privacidad, ¿no? O sea, o sea, no, no, no que tiene el punto de la editorial, creo que se siguen manejando en un estilo muy de la vieja guardia, ¿no? O sea, y tienes que evolucionar, que como ya estamos evolucionando a la gente, que a la gente, pues ya le da igual la preferencia sexual, de la gente, y si no quieren decirlo, pues está padre, y si lo quieren decir también está padre, y siento que los rulés lo manejaron perfectamente bien, porque pudieron haber sido muy hostiles, y el público les hubiera dado la razón, y fueron muy, o sea, me sorprendió el profesionalismo con lo que lo manejaron, fue un comunicado muy bonito. ¿Tú los conoces a los rulés? No, o sea, he visto sus videos y todo, y desde hace mucho, cuando todavía grababa mucho Dana Paula con ellos, igual con Roger González, y ese tipo de cosas, y pues se me hacen chavos muy creativos, y se les nota, ¿sabes? Se ve que son buena onda, están en su rollo, pásenla bien, ¿no? Entonces, digo, yo creo que estos medios tradicionales, como estas editoriales, o ciertos programas de espectáculos, están viendo que ya, qué bueno que ya no puedan decir, o hacer cierto tipo de cosas, porque pues, a la gente ya no le gusta, y qué bueno, como sociedad de que estamos consumiendo contenido todo el tiempo en TikTok o en Instagram, hay cosas que ya no nos interesan, o que ya pues respetamos más la privacidad de otros, ¿no? Porque, claro, o sea, porque ahorita, pues ya con el libro, pues podrás, yo, yo pensaría, pues puedes meter un, un buen añadido, lo que fue la experiencia de que, no que te ganaran la premisa, sino que, no lo esperabas, y de repente lo que iba a ser un viaje, o recibir a Danapaloo, o lo que fuera, fue como de, oye, espérate, 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 ¿qué está pasando, no? Claro. Y te cae toda una lluvia, porque imagínense, si tenían problemas familiares, es contestar mensajes que no estabas listo para responder, o pláticas que no estabas listo, o con tus papás, o con los hermanos, o con quien sea, o sea, uno tiene que estar como que mentalmente listo para decir, ok, se lo quiero decir a esta persona, va a haber noticias, esto en espectáculos, golpe, golpe avisa, ¿no? Si se lo quieres reservar para tu familia, para una plática especial, y de repente, te lo gana un editorial, y todo mundo se entera, y dice, oye, ya te enteraste que tu hijo del Rolls pasó esto, espérate, ¿cómo, cómo, Ahí sí está, ahí sí está feo, como que la familia como que se entere por la revista de Vinota, si no por Jorge, que yo, yo sí fue a Jorge y diría, pues sí, no lo quería decir y ya, o sea, yo no sé, güey, no sé, pero la verdad que bueno que estamos en 2023, y que bueno que, o sea, eso sí, bien, yo soy medio conservador, pero en esas cosas, en esas cosas sí digo, güey, ¿pa' qué le voy a ir al tres piz al gato? ¿Por qué voy a hacer polémica en una estupidez, güey? O sea, porque, o sea, si le, si le se gusta y todo, qué padre, güey, ya. O sea, muy su rollo, o sea, yo creo que lo que la gente tiene que entender es que si las preferencias sexuales y las identidades de género han existido, toda la vida, y lo pueden ver desde los griegos, desde los romanos, desde diferentes culturas, perdón, han existido, no es como que de repente en los ochentas hayan como, no, es que ya les dieron chance, ya no estaba penalizado. Güey, estaba cabrón que antes estaba penalizado, güey. Y ahorita, pues en ciertos países sigue habiendo esos problemas. Ahorita estoy, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, que fue como, que ves en los ochentas del estudio cincuenta y cuatro, que ya se permitía, o sea, no, no era el matrimonio igualitario permitido, pero pues por lo menos ya no te mataban, ¿no? O ya no te metían a la cárcel, o sea, imagínate que tú estás ahí, y te meten a la cárcel porque dices soy gay. O sea, si lo puedes decir. Bueno, no te metían a la cárcel en Estados Unidos. No, no, Inglaterra, güey, te hacían una situación química, güey. En los cuarenta, güey. Sí, o sea, y dices, ay, los cuarenta, pues no fue hace mucho, o sea, en un tiempo de la historia humana es así, güey. Eso sí me sorprende, es como, güey, no estás haciendo daño a nadie, güey. A ver, cuéntanos, primo, qué pasó con Hailey Bieber y Selena Gómez. O sea, es que está muy interesante, porque uno empieza a ver como, qué tanto es tanto de las casualidades, ¿no? Y pues ahí en TikTok encuentras a los mejores detectives, güey, porque de repente que Selena Gómez subió una historia, un en vivo de que no le gustó como le habían quedado sus cejas, básicamente, ¿no? Y entonces, este, Kendall Jenner y Hailey Bieber como que hicieron unas historias como de algo de las cejas, como, y pusieron como, ay, qué accidente. La, la gente empezó a ver que eran indirectas, ¿no? Entonces, empezaron a sacar como videos de mucho antes de Hailey, de que algo, hubo una reacción que dijeron algo de Selena Gómez o algo así, y ella hizo como un, ¿sabes? Pero en un programa, o sea, también ella, o sea, te están grabando, o sea, no fue en un lugar privado, o sea, te están grabando para un show, ponte tú que eran los MTV. que ya sabes a lo que va, ya sabes que hay cámaras ahí, Entonces sacaron ese tipo de cosas, y de repente empezaron a sacar videos, y videos de cosas que había hecho Selena Gómez antes, o que tenía Selena Gómez antes, y que Hailey Bieber tiempo después se los copió. El programa de cocina, una, una, un tipo de video con la revista Vogue, hizo, lo hizo Selena Gómez, poco tiempo después lo hizo Hailey, un tatuaje con la J, anillo, o sea, pero el mismo tipo de anillo, déjate en la, en el dedo, en el mismo dedo, porque pues bueno, o sea, ni modo que te lo pongas aquí, o sea, sería muy raro, o sea, sé que hay gente que se lo pone aquí, pero en el dedo índice, pero pues es raro. O sea, los aretes, los vestidos, hasta, te cuentes que estábamos viendo videos de, las, hasta las mismas expresiones, ya no puede ser. O sea, Hailey Bieber está obsesionada con Selena Gómez, güey, ya salieron miles de pruebas. O sea, hasta vi un video de, o una foto de que ella salía con una revista de, con Justin Bieber y Selena, unos son a salir como en 2010 o en 2011. Y era fan, Hailey Bieber era fan, güey, de Yelina, era fan de la pareja, güey, y ya ahorita, y a Justin, al parecer, por lo que tú me enseñaste, no le cae bien esta Hailey, güey, o sea, como que está ahí de a huevo, está aprisionado, güey, o sea, o sea, viene un matriarcado ese, güey, O sea, hasta le hizo la broma en el programa de él, en que parecía que estaba arreglado, porque se juntaron los papás, y que los dos están en parte de la misma iglesia, y todo eso, y hasta la broma, creo que si fue un matrimonio arreglado, güey, y te ves que te enseñó las fotos de su cumpleaños, que la pasa de madre con sus amigos, y de repente saca dos fotos con su esposa, y sale serio, y hasta parece que lo hace como que a propósito, no sé si lo haga a propósito para generar polémica. Como que para que la gente vea que no está feliz, igual puede ser, como que para que siga especulando, la gente. Porque aparte estamos viendo que le están bajando los followers en Instagram a Jenner y a Hailey. Bueno, que Jenner después dijo que se iba súper bien con Selena, ¿no? Es que hay tantas Jenner que nos estamos hablando de la misma. Bueno, la de la polémica, yo vi que se le iba a decir que no, que no hay bronca entre Selena y yo, que nos llevamos bien. La que sí tiene bronca con Selena es Hailey. Es que imagínate que, y ya se armó como que los banditos, ya sabes que siempre se generan bandos, entonces estaba viendo que Miley Cyrus dejó de seguir a Hailey, y como gente así, que eran como que amiguis, ya la dejaron de seguir. O sea, eso me impresiona, de cómo la gente se da cuenta de eso. Te metes al Instagram de Hailey y empiezas a ver si Miley Cyrus la sigue, quién no la sigue, quién sí la sigue. Entonces, yo lo que veo que Justin tiene muchos issues, ves que tuvo su problema en la cara, también vendió toda su discografía. Entonces, hay un video de su cumpleaños, güey, que le están cantando el happy birthday, y se ve como, tengo que estar aquí, a la de a fuerzas. Pobre Justin, güey. Bueno, pues ahí depende de cada quien, ¿no? Ay, yo no creo que... Ahí depende de cada quien. Mira, Justin yo no lo veo tan recatado, güey. No, bueno, o sea, en sus principios, no, o sea, se hizo un desmante cuando, cuando era más chavito, ¿no? O sea, hasta tenía un, un chimpancé que lo dejaron en Alemania, te lo juro, lo dejaron por la aduana, dijo, a ver, como un chimpancé, o sea, un monito, ya sabes, así de esos chiquitos, se lo quedaron ahí en Alemania, cabrón. No manches. Sí, o sea, y manejó muchas veces borracho, y qué tanta cosa. Sí, sí me acuerdo, güey. Y como que se recató tantito, y ahorita pues digo, yo tampoco se casó con una monja, ¿no? O sea. No, se casó con una, se casó con una super fan, güey. Sí, o sea, güey, terminó, se casó con una fan, güey. O sea, ¿qué pido? O sea, y él sabía. El último tema que tenemos, primazo, el tema, el tema de Tesla, que va a estar, ¿cómo se llama? Es una gran, o sea, ¿cómo se llama? La gran matriz, o cómo se llama? Es que se llama Gigafactory. Gigafactory de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, que vi a los regios diciendo, no es Monterrey, ¿por qué dicen que es Monterrey y Santa Catarina? Güey, está al lado, güey. Son vecinos. O sea, güey, o sea, lo van a hacer ahí en Monterrey, la Gigafactory, ¿tú cómo ves eso, güey? Oye, mira, si me tengo a favor o en contra de esta administración, qué bueno por México. Claro. Porque son muchas chambas que va a haber, ¿no? O sea, mira, y mira, el tema es que mucha gente está diciendo, es que los gringos decían, es que ¿por qué te llevas una Gigafactory a México? Y Elon Musk dijo, ¿saben qué? Nada más me estoy expandiendo. Va a seguir, va a expandir lo que ya tiene en Estados Unidos, y este paso en México es porque, bueno, va a ser más fácil, pues, llevar coches más para acá, o exportar los otros Estados Unidos. Queda lado de Texas también, güey, porque habrá gente que dirá, ¿por qué no en Tijuana? ¿Por qué no sé qué? Pues, güey, porque Elon Musk se le hace fácil ponerla ahí, Monterrey queda tres horas de Texas. Y tiene otra, otra factory en Texas. todo, todo le queda, o sea, él es práctico. Claro. O sea, si ves cómo funcionan sus empresas y todo eso, el tipo es práctico. Pero querían nacer en el Estado de México, güey. Es como, güey, ya el Estado de México, ¿sabes que el Estado de México representa, creo que el 10 o el 15 por ciento del Producto Interno Bruto del país, güey? No manches. O sea, es muchísimo dinero que hay en el Estado de México. Pero, güey, obviamente AMLO quería ponerla ahí al lado de la IFA, quería aprovecharlo, pero se logró que no se cumplían los caprichos de AMLO, que se hiciera, pues, ahora sí que el que paga manda. Y Elon Musk decía, güey, no necesito agua para los coches, güey, güey. Aparte era agua tratada, güey. O sea, porque siempre somos como muy sensacionalistas de, no hay agua. A ver, dijo este el gobernador, mira, no se necesita agua potable, es agua tratada, y aquí sí hay agua tratada. Entonces, ese tema se quita. O sea, esa excusa de por qué no podía ser ahí, se quita. Y al fin y al cabo, son trabajos. Y al fin y al cabo, o sea, no es solo que sea beneficio para esta ciudad, ¿no? O sea, porque habrá mucha gente que a lo mejor tendría que venir a la Ciudad de México, que ya somos muchísimos, que hay mucho tráfico a lo mejor. Ya no cabemos. Habrá gente que ahora va a tener que ir a esta ciudad por el trabajo. Y qué padre, porque no todos los empleados van a ser gringos, aunque puedan ir y venir, no. O sea, van a hacer trabajos para mexicanos. Ya van a dar trabajo a mexicanos. Y eso es lo más importante, que si fue un triunfo para Samuel y una derrota para Obrador, o que fue un triunfo para Obrador. Es un triunfo para México. Dejémoslo ahí. Porque aparte, o sea, la competencia estaba con Malasia, o estaban entre otros países, porque eran 10 billones de dólares, así, mira. Es muchísimo dinero. O sea, si está muy. Y aparte, te has puesto a pensar, o sea, yo que he ido a Londres y a otras ciudades, ya se da mucho que el Tesla o el coche eléctrico, no necesariamente Tesla, también hay otros coches eléctricos, pero el mundo, o sea, México no es el mundo, pero hay que decir las cosas como son. En otras partes del mundo, ya puedo decir que el 30, 40 por ciento de los coches son eléctricos, güey. Entonces, lo que se viene para México dentro de 10 años, digo, aquí seguimos batallando con el contactless, seguimos batallando. No, Mauricio, no, no, a ver, Mauricio, es que a ver, tienen que, un poco de contexto. A Mauricio le encanta así llegar con su celular, que no sé qué, llegar a la tienda de conveniencia que lo tenga y, chacón. Pues claro, pagar con Apple Pay, con contactless, es lo de hoy, no me gusta el tercer mundo, cabrón, perdón. Oye, me pasarías tu botellita de agua, por favor, es que todavía no tenemos a alguien que nos pasa una coquita, como la cotorriza. Oye, un traguito de agua, mira, siento la garganta seca, Mauricio. Pobre José, ni siquiera le voy a ofrecer una botella de agua, güey. Pero bueno, a 10 años, güey, ya va a ser, bueno, porque en otros países ya está, güey. Y en México, yo creo que la mitad de los coches, o al menos de 10 años, van a ser eléctricos, es lo que se viene a futuro, cabrón. Y aparte, o sea, como todo le copiamos, o muchas cosas le copiamos a Estados Unidos, hay leyes en ciertos estados, por ejemplo, como en California, que para el 2035, quieren que el 50% sean coches eléctricos por ley. Y a 50, o sea, que ya no hay emisiones de coches que usen petróleo, por ejemplo. Ok. O sea, ya lo están promoviendo por ley, que ya las empresas. Ya cuando agarre la refinería de Dos Bocas, así, ya, ya esté lista, güey. Ahora sí vamos, güey. Ese día, van a ver el 30% de coches eléctricos. Vamos a querer estar vendiendo cassettes en la época de Spotify. Eh, me pago, me pongo de pie por ti. Excelente comparación, güey. O sea, güey, asúmanlo a TikTok. Mira, es que literal, hay dos formas de verlo. Ese tipo de cosas que va, va para, para este, que vamos para eléctricos, o está otra teoría que vea, uno de estos, este, que venden como stocks, en, en, en Wall Street, y ese tipo de cosas que dicen, que en Medio Oriente tienen trillones de litros de barriles de petróleo, y que ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, se les va a acabar el petróleo. Que su reserva, está cañón. O sea, que los verdaderos gente de billete están allá. ¿No? Entonces, puedes ver las dos teorías. Yo creo que, al, a, a mediano plazo vamos a hacer un 50-50. O sea, no sé, no sé, unos 20, 30 años. Porque habrá gente que diga, ¿sabes? Que a mí me encanta, que mi coche suena el, y eso te lo da, pues, el coche de, de, de siempre. Claro, habrá gente que no. Porque el coche eléctrico, ya existe desde hace mucho. ¿cómo te creería? No verificar, no tener que verificar el coche, güey, que es, o sea, me encanta, el gobierno te cobra verificación, licencia, la supervía que está carísima aquí en la Ciudad de México. Oye, es un asalto. A mano armada, cada paso. Y cada vez te pone el cuchillo más grande. 60 pesos. Oye, a ver, los que vivimos en la Ciudad de México, nos acordamos cuando empezó eso, costaba el, un tramo, o sea, el primer tramito, 15 o 20 pesos. Cuando empezó. Y ya es, híjole, qué bien está, o le pusieron más luz, unas pantallas, nada. No, está bien hecho, güey, para lo que cuentes. No, 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 pero o sea, empezó lo construyeron en 2012. O sea, que ya llevamos casi 10 años, la han mejorado, ves un mantenimiento bruto. No, para que siga costando y que cada vez el mínimo. O sea, yo me acuerdo cuando el mínimo fue 100 pesos, en tu aparatito. O sea, si no lo querías recargar a tu tarjeta de crédito. O sea, el mínimo son 270. Oye, es que, no, o sea, no me cabe en la cabeza. Yo me acordé alguna vez que fui a Estados Unidos que te cobraba 99 centavos. El toll. El toll. Y era un tramo grande. Está feo. O sea, y ponte tú que el dólar. Está más padre de la superviaria que el toll. O sea, acabe mencionar. Y ponte tú que ese, cuando yo lo vi, el dólar estaba como a 15 pesos. Pero entramos y era práctico. Y aquí, dices. El punto, güey, el punto es que sabes tú de que lo que pagas de la superviaria, porque hay gente que lo paga porque va de Santa Fe a Tlalpan, güey, o a Cuapa o así. La mitad de eso seguramente se va de impuestos. Y yo veo Santa Fe o veo toda la ciudad. O sea, por ahí, por ejemplo, Spock, que es este por el aeropuerto, así. No veo baches. Te lo juro, José Ignacio. No veo baches. Vente aquí a la barbara de Santa Fe. Bueno, no veo baches, entre comillas. Obviamente, si hay. claro. El punto es que la ciudad está llena de baches, güey. Yo no sé dónde están los impuestos que pagamos de la superviaria, de la licencia, de la verificación. Cobran como si la, como si, güey. Es que aparte son pagos. Por eso todo el mundo se está yendo de México. Por eso, por esas cosas. No, y aparte, tenemos que aprender a inversiones. O sea, si va a haber inversiones así como Tesla, es el momento mágico porque mucha gente ya no quiere estar en China por cuestiones políticas o porque está muy lejos. Pues vámonos a Monterrey, chif. Oye, vámonos a Monterrey, unas buenas carnitas, una buena chelita fría. O sea, bueno, que el trabajo que va a arte es la espada a la gente que vive en Monterrey. Son trabajos para Monterrey, pero créeme que va a haber mucha gente que, o sea, si empieza a haber inversiones así, porque el tema es que el cruce está, está, está cerquita, güey. O sea, ya es tres horas. Bueno, hay gente que maneja dos horas en la ciudad de México. O sea, ¿sabes? O sea, hay trabajo. Vamos, esperemos que la carretera de Monterrey a Texas, pues no se lleven unos coches, ¿verdad? Porque es la carretera de Monterrey a Nuevo Laredo. Híjole. Mira, qué bueno por Tesla y qué bueno, ojalá que ya haya más facilidades para los coches eléctricos en México, que si o no pensamos que los coches eléctricos, en especial los que tienen el piloto automático, nunca van a servir en México por cómo echamos lámina o cómo nos cruzamos la calle, porque ves que, pues ya que detecta las líneas y los conitos y detecta, y detecta este, todos los coches este, con piloto automático. ¿Tú te subirías a un servicio así de esos de Tesla, que tienen el piloto automático como estilo Uber, güey? Que te llevaran, no sé, de tu casa. Sí. ¿A quién? Pues ya no es mi bronca, si choca, ese fue el coche, no yo, güey. Sí, pues ahí manden a Elon, güey, yo qué, güey. No, pues hay un arma humana ahí que se fue a la Heisen, ¿no? No, pues se fue un arma humana, pues yo no fui, yo no iba manejando, bro, de hecho, la culpa del Tesla, güey. Un buen samaritano que quedó. Ay, el Tesla se pasó de burger, lo vio con ojos feos. Nah, sí, la verdad, qué bueno por México, deja tú Samuel y deja tu obrador, ellos me dan. Samuel me cae bien, güey, aquí entrenos. No, a mí me cae bien mi Marianita, el fosfo, fosfo. Ay, la Mariana Rodríguez, qué guapa mujer, eh. Sí, no, ella para presidente. tiene también. O sea, se me hacen un equipo bastante bizarro, o sea, creo que si vieras todo lo que han hecho, es para una serie de Netflix, y sería como un estilo de sátira política, o sea, de que lo del niño que, que rentar, que estuvo súper mal, y de repente lo de Tesla, y de repente cómo habla. No sé, se me hace un personaje que parece que lo hicieron para una sátira política, ¿sabes? O sea, es un personaje tan bizarro Samuel García. Marianita me cae bien. O sea, siento que hasta eso, está simpática para el público. Marianita, pues sí, son unos turbo fifís, pero a mí no me importa si es fifí, si es white, si can, si es morán, no me importa. A mí lo que me importa es que haga bien su trabajo. Es que eso es lo que opinamos todos, ¿no? Sí, lo que queremos es que haga bien su trabajo, no me importa, porque está muy feo estar discriminando entre, entre nosotros, de que si son no sé qué, güey, haz tu chamba, haz lo mejor que puedas, no separes a los mexicanos, porque somos unidos, seamos como seamos, que básicamente el mexicano es, el indígena mezclado con el español, porque Spock dijo una vez, somos de chile de moli y pozole, no, güey, le quitas lo divertido a la vida. Somos de dos, güey, tampoco hubo migraciones, llegaron los franceses a México, luego los alemanes, luego los, somos españoles con indígenas y africanos, pero sí, porque mucho, es una mezcolanza ahí, ¿sabes? o sea, ¿africanos de dónde? Bueno, habrá algunos en Veracruz. Sí, o sea, hay comunidades afromexicanas, porque por ejemplo hubo, ahorita no me acuerdo qué director vino a México y habló a las comunidades, dijo, quiero invitar a afromexicanos a que vean esta, no me acuerdo qué película, el director creo que era Spike Lee, no me acuerdo qué película fue y literal fue eso. Y bombé, y bombé. Eso no me lo esperaba. ¿No se salió, güey? No, no se las hicieron. Y bombé, y bombé. Pero entonces, sí, sí está muy cañón la mezcla cultural que tenemos los mexicanos. Y como tú. Que nada más es de dos, a ver, quiero puntualizar, ¿somos de chile de moli? No, güey, no somos de dos. A ver, a ver, ¿qué pasó? Somos de dos españoles y ya, ya no somos de chile de moli y pozole. No, güey. Y mira, sean dos o sean cinco, la verdad. Pero tú es que somos muy unidos, los mexicanos somos unidos. Ojalá que siempre fuéramos como cuando nos unimos con el terremoto. Ojalá que no se necesitara siempre un pinche desastre natural para unirnos, porque cuando hubo el terremoto nos valió queso si tú eras de este partido, yo era de este partido, si yo era de esta creencia, estaba igual. Somos unidos, nos queremos entre nosotros, no permitimos que nos falte el respeto a otro país, güey. O sea, dejemos, o sea, que los políticos hagan su rollo y que nosotros seamos unidos. Que hagan su chamba. Seas del partido que seas, te voy a juzgar, güey. Y voy a checar. Quién sea. Quién sea. Y si lo haces mal, te voy a tirar, cabrón. Es que así, o sea, a ver, se les está pagando. No digo que sean empleados los servidores públicos, porque creo que son nuestros empleados. Lo que voy es que ellos representan una pequeña parte, pero no porque tú seas a favor de X y yo esté en contra, nos tengamos que pelear. Eso se me hace lo peor que podemos ser como país, pelearnos por políticos, porque nos hemos dado cuenta que todos son iguales. Y también, no toda la culpa es del político. Qué fácil decir, por los políticos, por Pan, Prima y Morena. ¿Y tú qué estás haciendo, compadre? Ah, no, sí, claro. O también el pueblo, o sea, no porque puede entrar el primer ministro del planeta Neptuno, cabrón. Va a ser México, no, güey. México lo hacen los ciudadanos también. México lo hace el camionero que tiene su pinche unidad bien, güey. El que tú dejas pasar al viejito, güey. El que lo ibas a cruzar la calle. El que no tira basura. El que cuida el metro. Ese es el mexicano, güey. Ese es el mexicano, güey. Que más ayudan. O sea... Le tiro al político es su culpa, no, güey. Y nunca depender de ellos. O sea, eso sí, habrá gente que sí dependa de las cierto tipo de becas. Habrá gente que sí lo necesita y qué bueno que se los den. Pero jamás hay que depender de que si el político no me da, me estoy jodido. No. Una parte que sí, cierto sector de la población lo necesita porque sí está en una calidad que sí lo necesita, está bien. Pero otro profesor de la población hay que trabajar, hay que estudiar, que va a ser más fácil o más difícil a uno que otro. Siempre. Siempre hay que echarle ganas. Siempre. Aquí en China. Siempre va a haber obstáculos. Habrá gente que le tenga, que tenga que correr más kilómetros para llegar a su meta. Sí. Pero eso ha existido en todas las culturas a lo largo de toda la historia y entiendo que o sea, eso de que el que nació es una tontería. ¿Sabes? O sea, hay que buscarle, habrá gente con más dificultades, que se le apoye si necesite y en lo que se pueda, que eso es en lo que se tendrá que invertir el gobierno, no solo en becas, sino en promover cosas culturales, lo de los deportes. O sea, si vieras cómo le invierten países africanos al atletismo, ¿tú crees que México no podría? Es igual en el fútbol o en cualquier, si México le invierte, hemos, o sea, si hemos sido, bueno, hemos, no estoy incluyendo, han sido campeones en las olimpiadas matemáticas, en deportes, si hay el talento, lo que pasa es que no le queremos meter billete o no hay esa constancia de, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña para las olimpiadas o para el mundial del 2026. Ahorita con lo que decías, ay, puede, ni trayendo al primer ministro de Neptuno, pues están trayendo ahorita a la sección directores técnicos de otro país, no, hay directores técnicos en México muy guay, hay alguien que le encante y que saque, o sea, que no que su trabajo dependa, su pasión depende de su resultado. Claro. O sea, no es que esté diciendo que los directores técnicos de otros países sean malos, no, digo, será más fácil que un director técnico mexicano entienda los pros y los contras del fútbol en México. O sea, aquí hay que apoyarle. Y esto, o sea, regresando a lo del tema de Tesla, qué bueno, porque, o sea, hay ingenieros y hay este talento muy bueno en México, ¿tú crees que no van a andar contratando? Porque ahorita la mano de obra mexicana es la que está llamando en boca, o sea, es la que está como que de moda. ¿Por qué? Porque estamos acá de Estados Unidos. El tema es que estemos dispuestos a recibir esa inversión, que solo nos va a convenir, ¿eh? O sea, porque ese tema de, hay que invertirle, hay que tener dinero que los extranjeros sepan que hay buen dinero, que está seguro. ¿Qué es la imagen que tenía México en los 70's? México, la imagen de México en los 60's, 70's, era el país amigo, el país que recibía migrantes, el país donde podías invertir. Era la imagen que teníamos, era el país amigo. Por eso, muchos, inclusive, mis, fue mi bisabuela, algunos atarabuelos, dos vinieron, o sea, no llevamos, mi familia no lleva desde la independencia de México aquí. Vinieron de Alemania y otro de Escocia, que es el Gibson y el Gemmer. Este, porque México, o sea, ¿por qué no se fueron a Estados Unidos? Bueno, primero llegaron a Estados Unidos y después fueron a México. Porque vienen a México como un país amigo. Y es la imagen que tiene el mundo de nosotros. No es como, es esta imagen que tenemos ahorita de que, lo que pasa en Sinaloa y todo ese rollo que no lo podemos mencionar, este, es la imagen que tiene México, pero se les está olvidando que México es un país amigo que siempre tiene la puerta de los abiertos a la gente. Sí, que siempre estamos dispuestos a, o sea, el mexicano es cálido, que era lo que te decía cuando me fui a vivir a Estados Unidos para estudiar, que la calidez es la que más extraña a uno. O sea, sí, claro que es la comida. Claro, Porque... Y la comida somos el, si no me equivoco, el número uno en la comida en la gastronomía. Y la variedad. Y la variedad. O sea, y la calidez humana, te juro, yo creo que es por lo que se le llama como homesick, que extrañas a tu casa, es que es la calidez, la chorcha, la sobremesa. Oye, después de un buen taquito, una buena platiquita de cómo está el tío, cómo está la prima, cómo está el negocio. Claro, güey. A mí me sacaba de onda eso, o sea, de que terminaba la clase y pues en México, pues echabas la chorcha, echabas el chisme, echabas el guacamoleo. De hecho, tenemos que tener aquí para el podcast, este, ¿cómo se llama? Ya que ya quería fijar el botón de la de esta. ¿Cuál otro botón tenemos? Tenemos este, creo que aquí metiste dos, no sabía que se podían dos, pero este era el del aplauso, creo. Ah, no. No, es. Bueno, esperemos que les haya gustado esta primera edición del podcast, aún no tiene nombre, el podcast. Déjenos en los comentarios algunas opciones, queremos que se mantenga la dinámica del guacamole, del aguacate, estaría cool. Que se llame el hueso del aguacate, no. Güey, güey, espérate, ¿cuál? A ver, a ver, opciones, opciones. El aguacate maduro. ¿A quién le parece la idea de, eh, tortilla con aguacate? Ah, no, serio. No. Nadie. Ay, ay, ay. Güey, ¿cómo nos vamos a divertir con esto? Y la verdad que bueno que nos acompañaron, la verdad es que la pasamos muy bien. Estuvo de, de pelos. ¿Cómo dices? De pelos de cuca. Las redes sociales de mi primo están apareciendo por aquí, en la descripción. si es Riverol, José, Riverol guión bajo José en Instagram y José Riverol en TikTok, en el tiki toki. En el tiki toki. Este, primazo, la verdad, qué gusto echar este... De pelos, brindemos por... Este video. El aguacate sin hueso. O sea, ya que la... No, eso es el otro, eso es el otro. Aparte me encanta el eco que le ponen al final. Muy bueno. Pues nos vemos la próxima, mi gente. ¡Gracias!